hola en este vídeo tutorial aprenderemos más sobre el sistema contable cibercon en este vídeo se enseñará a realizar asientos automáticos en cuenta bancaria a continuación el siguiente caso planteado del taller menciona que el 31 de diciembre del 2022 se realizó las siguientes operaciones primero un depósito en efectivo por 3.000 soles con número de operación 12 90 77 segundo el banco cobre el itf por 0.05 y el número de operación es 909 tercero por envío del estado de cuenta del banco cobra 3.50 con número de operación 22 56 1 finalmente por mantenimiento de cuenta el banco cobra 45 soles y el número de operación es 26 46 62 ahora ingreso al sistema para realizar el desarrollo del caso me dirijo al icono del libro diario doy clic en el recuadro subdiario dígito 6 de cuenta corriente soles bcp luego en plantilla presiono f1 la tecla de acceso rápido en el siguiente formulario procedo a crear la plantilla en código de plantilla es a criterio del usuario para el caso dígito 3 en descripción depósito en cuenta luego las cuentas contables primero 10 4 11 11 en medio de pago 1 en flujo de efectivo 107 en porcentaje del monto base para el debe relleno 100 en porcentaje del monto base para el debe relleno 100 selecciono el recuadro de añadir detalle repito el mismo proceso para la cuenta contable 10 11 11 en medio de pago 8 en flujo de efectivo 113 en porcentaje del monto base para el haber dígito 100 guardo y acepto a continuación repito el mismo proceso en las siguientes plantillas en código dígito 4 en descripción y tf en cuenta contables 64 12 14 en porcentaje del monto base para el debe dígito 100 repito el mismo proceso para la siguiente cuenta contable 10 4 11 11 en medio de pago 3 en flujo de efectivo 113 en porcentaje del monto base para el haber dígito 100 selecciono el recuadro de añadir detalle guardo y acepto finalmente en código de plantilla dígito 5 en descripción gasto bancario luego las cuentas contables 63 9 1 11 en porcentaje del monto base para el debe dígito 100 selecciono el recuadro de añadir detalle repito el mismo proceso para la siguiente cuenta contable 10 4 11 11 en medio de pago 3 en flujo de efectivo 113 en porcentaje del monto base para el haber dígito 100 selecciono el recuadro de añadir detalle guardo y acepto ahora relleno el primer formulario en plantilla dígito 3 en monto base 3000 en fecha de operación 31 de diciembre del 2022 en número de documento de persona dígito el RUC de la empresa en tipo de documento sustentatorio en serie 12 en número 129077 en descripción de la operación dígito por depósito en cuenta enter para adicionar guardo y acepto continúo en plantilla dígito 4 en monto base 0.05 en fecha de operación 31 de diciembre del 2022 en número de documento de persona dígito el RUC de la empresa en tipo de documento sustentatorio 13 en serie 12 en serie 12 en número 909 en descripción de la operación dígito por el gasto de ITF enter para adicionar guardo y acepto continúo al siguiente registro en plantilla dígito 5 en monto base en monto base 3.50 en fecha de operación corresponde 31 de diciembre del 2022 en número de documento de persona dígito el RUC de la empresa en tipo de documento sustentatorio 13 en serie 12 en serie 12 en número 22 561 en descripción de la operación dígito por el envío de estado de cuenta enter para adicionar guardo y acepto finalmente en plantilla dígito 5 en monto base 1445 en fecha de operación corresponde el 31 de diciembre del 2022 en número de documento de persona dígito el RUC de la empresa en tipo de documento sustentatorio dígito 13 en serie 12 en número 26 46 62 en descripción de la operación dígito por mantenimiento de cuenta enter para adicionar guardo y acepto eso sería todo finalmente te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube visitar nuestras redes sociales y página web nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!